Nuestro invitado especial, el doctor Ernesto Otero León Gómez, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en oftalmología y segmento anterior de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Borraquer de América. Vélogo en segmento anterior y córnea y cirugía refractiva en el Manhattan Eye Ear and Throat Hospital, profesor del departamento de segmento anterior y cirugía refractiva de la Escuela Superior Instituto Borraquer de América, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Cirujanos de Catarata y Segmento Anterior, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de Catarata y Refractiva, miembro del Consejo Editorial del ENPOCO, revista de la Sociedad Brasileña de Cirugía Refractiva y Catarata y director médico de la Corporación Colombiana de Banco de Ojos. De igual forma, queremos dar la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Amir Translater, médico y cirujano de la Universidad de Costa Rica, actual residente de segundo año de oftalmología de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Borraquer de América, quien el día de hoy expondrá los principios físicos de la cirugía refractiva. Además, doy un espacio para que el doctor Otero dé unas palabras antes de iniciar. Bueno, Nico, muchas gracias a ti y a Mir y a Alejandra y a María Obdulia y a todas las personas que hacen esto posible. Me parece una loable labor de que a tan temprana edad en sus carreras estén muy involucrados en la investigación y en el interés por la oftalmología. Me siento honrado de estar aquí con ustedes y espero llenar sus expectativas con la charla que les voy a dar. Perfecto, muchas gracias. Y a continuación, unas palabras de nuestra mentora, la doctora de la Torre. Muchas gracias, Nico, muy amable. Bueno, yo les quiero decir hoy que primero saludarlos, agradecerles por estar acá. Y para mí y para, yo creo que para todos los miembros del grupo de interés en oftalmología, súper especial. Para este grupo de interés de la Universidad del Rosario, no solamente porque es la culminación de un ciclo de conferencias dedicadas a aprender de lo que más nos gusta, sino también porque representa el logro de un esfuerzo enorme realizado por los miembros fundadores de este grupo. Representa además el poder plasmar en cifras concretas esa pasión por la cual se viene trabajando desde que surgió la idea a partir del amor por ese mundo hermoso de la oftalmología. En total, hablando de estas cifras, en el segundo periodo del 2020 tuvimos 27 charlas con un promedio de asistencia de 30 personas por charla, lo que significa una asistencia de 810 personas en el transcurso del semestre. Adicionalmente alcanzamos 135 suscripciones y tuvimos hasta 450 visitas por video. Gracias a todos y a cada uno de los miembros del grupo, de los fundadores, de los asistentes, de los residentes, de los felos y de los profesores que han contribuido con el éxito de estas actividades organizadas por este grupo pionero en Latinoamérica. Mil gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Previo al inicio de la charla voy a pedirle el consentimiento al doctor Otero y al doctor Translater para grabar la charla y poderla reproducir por medio de nuestras redes sociales. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, perfecto. Claro que sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, ahora sí daremos inicio a nuestra charla. Por favor, dejen sus preguntas y comentarios en el chat y al final de la charla daremos un espacio de unos 10 minutos para resolverlas. Muchas gracias. Amir, es todo tuyo. Gracias. Con gusto. Muy bien. Antes de nada, quisiera agradecerles porque yo sé que este tema suele ser súper aburrido y la mayoría de la gente le parece algo súper tedioso, incluyendo hasta los mismos residentes de oftalmología, que esta es la típica cara que ponen cuando uno comienza a hablar de principios físicos de la cirugía refractiva. Esto suele verse como un tedio, pero yo quiero contarles un poquito de mi historia. Es que evidentemente, como ven en esa foto, desde que tenía como 10, 12 años, me comenzaron a encantar todo lo que tenía que ver con los principios de la ciencia. Y como se dan cuenta, pues no era el más cool de todos, sino que me dedicaba un poquito más a los libros y no era tan bueno en el fútbol, el entorno era el más popular y siempre creí que si uno sabe un poquito de las ciencias básicas, pues puede ser uno de estos científicos cool que logra hablar con propiedad de los temas. Entonces, hay algunas preguntas básicas que yo quiero responder con esta charla. Y es para mí importante que ustedes sepan que es una charla de estudiantes de medicina y tal vez para internos. No es una charla súper avanzada de física óptica, sino que lo que quiero dejarles son principios básicos de física que son aplicables a la cirugía refractiva. Y la idea es que ustedes puedan derivar algunos temas interesantes de esto y muestre más interés. Y entonces, con eso tengan muchas más preguntas. Entonces, a mí no me molesta si en cualquier punto de la charla me interrumpen y preguntan lo que quieran saber. Podemos indagar un poco más en el tema. Entonces, hay preguntas básicas que yo quiero contestar. Primero, por ejemplo, ¿por qué el ojo seco da visión borrosa? Y esto es particularmente interesante porque uno ve muchísimas personas con ojos secos en la práctica clínica diaria. No es una respuesta evidente. ¿Cómo se comporta la luz cuando pasa por una lente? Es muy importante saber por qué el logo de Netflix parece como que se estuviera saliendo a la pantalla. Y cómo se hace para que una persona con un defecto refractivo lo logre corregir con gafas. ¿Listo? Y no sin antes mencionar de que para llegar a donde hemos estado, nos sentamos en los hombros de grandes mentes que vinieron antes de nosotros. Entre ellos, Albert Einstein, que tiene que ver mucho con los principios que conocemos hoy sobre la luz. Y que apenas voy a mencionar algunos básicos. Y el doctor Barraquer Moner, que tuvo la gran visión de ver la cirugía refractiva a como se ve hoy en día. Y si no fuese por él, pues creo que no sabríamos tanto a la cirugía refractiva como podríamos saber. Y a ellos nuestro eterno agradecimiento. Entonces, hay diferentes formas de aproximarse a la óptica. O sea, la óptica es toda una gran área de estudio de la física. Y la más básica de todas es la óptica geométrica y es la que vamos a estudiar el día de hoy. Pero hay otras formas de aproximarse a la óptica. Y no están excluidas, digamos, de esta charla. Sino que la óptica geométrica es la más básica y es la en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pueden hablar de óptica cuántica y de otros tipos de óptica. Pero esto es lo que vamos a estudiar. Porque con esto rigen la mayoría de los principios que utilizamos en la práctica diaria. Entonces, imagínense que ustedes van con su novio o novia o con un amigo a un lago y les comienza a llover. Y entonces, ¿qué es lo que ven en el centro del lago? Lo que ven son gotitas que caen. Y esas gotas se dispersan sobre la superficie del lago. Y si fuese una sola gota que cayera en el centro del lago, pues serían pequeños círculos concéntricos que tienden a ir aumentando. Y ellos aumentan de tamaño hasta que se encuentran con algún objeto que los interrumpa. A este principio se le conoce como el frente de onda. De una fuente central, ondas que se dispersan a lo largo de un medio, puede ser el agua, puede ser el aire, que tienden a ir a la misma velocidad y recorren la misma distancia. Entonces, consecuentemente, en un mismo periodo de tiempo. Eso es un frente de onda. Y como les dije, pues eso tiende a pasar hasta que es interrumpido. Como por ejemplo, cuando pasa en una apertura. Diferentes fuentes de luz. Para la óptica geométrica, generalmente se estudia las fuentes puntuales de luz, que se asume que es un punto céntrico, que es toda la fuente de luz. Y de ahí divergen todos los rayos de luz. Cuando pasan por una apertura, se genera esto que está señalado acá, que es un lápiz de rayos de luz. Y que es importante que lo entendamos como concepto. Es un haz de luz que está generado por una apertura. Hay fuentes extendidas que son diferentes a las puntuales. Y como pueden ver, los rayos de luz se comportan un poquito diferente cuando las fuentes son extendidas. Pero para todos los cálculos de la física geométrica, básicamente se usan fuentes puntuales de luz. Incluyendo cuando se hacen cálculos que comprenden, digamos, grandes astros como el sol. Y entonces hay diferentes tipos de rayos y de lápices de luz cuando pasan por aperturas. El primero a la izquierda es un rayo divergente. El segundo es un rayo paralelo. Un lápiz paralelo. Y el tercero es un rayo convergente, un lápiz convergente. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se propaga la luz. La luz se propaga siempre a través de un medio. Y un medio es cualquier elemento a través del cual se propaga la luz. Entonces un medio puede ser el vacío. Un medio puede ser el agua. Un medio puede ser, por ejemplo, el plástico. La luz se comporta de forma diferente dependiendo de cuál medio es a través del cual se está propagando. Entonces aquí tenemos dos medios. Una mano izquierda y una mano derecha. ¿Sí? Y cada medio es diferente. Vamos a hacer que entonces haya un medio uno y un medio dos. Y entre ellos dos se forma algo que se llama la interfaz. Sí, esto es básico y es una nomenclatura que voy a utilizar a lo largo de toda la charla. Si alguien tiene alguna duda, por favor, háganmelo saber. Entonces vamos a ver. Imagínense que entonces nuevamente tenemos nuestros medios. Y aquí vemos un lápiz de luz incidente, un haz de luz que incide sobre la interfaz. Cuando esa interfaz no es homogénea, pues imaginarán que los rayos de luz que pasan al siguiente medio, es decir, aquellos que son refractados, no se refractan de forma homogénea. Y también aquellos que pasan al medio inicial de donde proviene el radio de luz, tampoco son reflejados de forma homogénea. A esto se le conoce como reflexión difusa y refracción difusa respectivamente. En cambio, si la interfaz es homogénea, ¿qué es lo que pasa? Incide un rayo de luz y hay únicamente un vector de salida y un vector de reflexión. Esto se le llama reflexión especular a los rayos reflejados y refracción especular a los rayos refractados. Entonces, la luz viaja a diferentes velocidades en diferentes medios y es de lo que estábamos hablando un poquito antes. Y aquí es donde viene el maestro del Kung Fu de la luz, que es Einstein, que es quien describió grandes propiedades de la luz, incluyendo que la luz viaja a su máxima velocidad cuando va al vacío. Y esta es la luz de la velocidad al vacío. Bueno, 299.792.458 metros por segundo. Si pueden memorizar ese número si quieren y para los que tengan una calculadora a su mano, pues me pueden acompañar en este único pequeño ejercicio matemático que voy a hacer en toda esta charla. Entonces, hay una ecuación que dice que el índice de refracción de un elemento está dado por C, que es la velocidad de la luz al vacío, sobre V. La V, en este caso, es la velocidad de la luz en el elemento a través del cual está discurriendo. Como se podrán imaginar, y como la luz viaja a su máxima velocidad en el vacío, siempre el denominador va a ser menor que el numerador y, consecuentemente, el índice refractivo siempre es mayor a 1 o igual a 1 cuando se encuentra el vacío. Entonces, aquí pueden ver, N es igual a C sobre V, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en un medio. Entonces, por ejemplo, uno puede ver esto. El índice de refracción del agua es 1,333. Y, entonces, uno se podría preguntar ¿A qué velocidad viaja la luz en el agua? ¿Y cómo hace uno para calcular esto? Es bastante sencillo. Entonces, si N es igual a C sobre V, entonces, uno podría sustituirlo y hacer que V sea C sobre N. Y, así, uno puede ver que si uno divide 299.792.458, que es la velocidad de metros por segundo de la luz en el vacío, sobre el índice refractivo del agua, pues, entonces, obtiene la velocidad de la luz en el agua, que, como pueden ver, es muchísimo menor que la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, y toda esta hablada, ¿por qué es importante? Pues, hay diferentes índices refractivos conocidos para diferentes materiales, como el aire, que se asemeja en gran parte al vacío y se asume que es cerca de 1. el agua, que es 1.333, la córnea, que es 1.376 y es mayor, y ciertos materiales refractivos, como el PMMA, que es importante porque se utilizan diferentes lentes oftalmicos. Bueno, y esto, entonces, en términos prácticos, ¿por qué me importa a mí? Entonces, vamos a trazar una línea que es perpendicular a la interfaz. Y a esa línea la vamos a llamar la normal. Ahí la ven como se señala con una flechita. Entonces, tenemos una interfaz y tenemos dos índices refractivos. Tenemos dos materiales, a donde N2, el segundo material, tiene un mayor índice refractivo que N1 y aquí trazamos una normal. Entonces, si N2 es mayor a N1, eso implica que el rayo incidente, cuando pase por la interfaz, se va a conformar, se va a conformar un rayo transmitido y este va a tender hacia la normal cuando N2 es mayor a N1. ¿Y qué pasa cuando N1 es mayor a N2? Entonces, cuando pasamos de un medio que tiene mayor índice refractivo a uno de menor índice refractivo, el rayo incidente tiende a pasar por la interfaz y después el transmitido se aleja de la interfaz. Y esto todo está regido por una ley que se llama la ley de Snell. Y entonces, esta ley lo que dice es que hay un grado de proporción entre los ángulos formados, entre la normal y los rayos incidentes y los transmitidos y los índices refractivos. Y esto en términos clínicos, ¿por qué me importa? Imagínense que yo trazo una normal por el eje visual. Esto me va a explicar por qué los rayos que vienen de la periferia, ¿sí? Pasan a través del aire y entran en contacto con la córnea, tienden a converger hacia lo normal. Y es porque los índices refractivos de todos los medios, el agua, que es lo que más conforma la película lagrimal, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vitrio y demás, son mayores a los del aire. Y entonces la luz tiende a converger. Y eso nos permite enfocar la luz. Eso permite que la luz sea enfocada. Entonces, vamos a ver. Esta es una lámina histológica teñida con hematoxilina y docina de la córnea. Y aquí pueden ver las diferentes capas de la córnea, el epitelio, la de Bowman, el estroma, la de Smed y el endotelio. Y vamos a hacer un pequeño zoom in en el epitelio, que es una capa de 40, 50 micras de grosor. Y esto es una forma esquemática de ver cómo se ve el epitelio. Y pueden ver que hay unas células superficiales que están debajo de unas células que se llaman, que están sobre unas células que se llaman las células aladas. Y estas células superficiales tienden a ser rugosas. ¿Sí? Si son rugosas de su superficie, pero, ¿qué es lo que pasa en un ojo normal? Cuando uno está, pues no necesariamente llorando, pero cuando hay una producción de lágrima normal, entonces esta superficie tiende a ser una interfaz homogénea entre el aire y la córnea. Y entonces, consecuentemente, se da una refracción que es especular, como les enseñé anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esto se convierte en un ojo seco? Cuando hay un desierto. Pues entonces quedan más expuestas las células superficiales y la película lagrimal de mala calidad se tiende a romper en poco tiempo. Y esto hace que la refracción sea difusa. Es decir, que los rayos de luz no se refractan de forma homogénea. Y entonces es por eso que el ojo se da visión borrosa. Ya les contesté una de las preguntas. Voy a hacer un breve repaso de metropías porque me parece importante para poder entender algunos principios de la cirugía refractiva. Entonces aquí tenemos un corte, imagínense que esto es un corte sagital del ojo. Y aquí pueden ver unos rayos de luz que inciden y se enfocan perfectamente en la retina. Cuando esto ocurre se le llama emetropía. La persona emetropa es una persona que tiende a ver perfectamente bien. Y entonces ¿qué pasa cuando los rayos por una u otra razón, digamos que el ojo es un ojo muy corto en su longitud axil, tienden a enfocarse detrás de la retina? Eso se le llama una hipermetropía. Y cuando los rayos de luz se enfocan anteriores a la retina, digamos que es un ojo muy largo, entonces a eso se le llama una miopía. Y entonces vamos a hablar un poquito de esferas. Es curioso que uno no siempre define los términos con los que está trabajando, pero a mí me gusta partir por eso. Entonces, ¿qué es una esfera? Una esfera es una figura tridimensional que cuando se sitúa en un plano cartesiano todos sus radios de longitud son exactamente iguales. Es decir, yo puedo trazar del centro de la esfera una cuerda hacia cualquier punto de su superficie y eso va a hacer que sea exactamente igual todos los radios de longitud en cualquiera de los ejes que yo trace ese radio. Pero resulta que por definición todo aquello que no es esférico es anesférico. ¿Sí? Entonces, existen muy pocas esferas reales. La mayoría de las cosas que se encuentran en la naturaleza son anesféricas y eso no excluye a la córnea. La córnea es anesférica. Entonces, cuando el radio de curvatura imagínense que en la línea amarilla está el radio de curvatura del centro de la córnea y el radio de curvatura en color como salmón representa el de la periferia cuando el de la periferia es mayor que el del centro a esto se le llama algo prolato. ¿Sí? Y cuando es al revés cuando la periferia es más corto que el central esto se le llama oblato. Entonces, este es mi esquema dibujado de cómo se ve más o menos una córnea humana y resulta que la córnea humana el radio central esta cuerda central es más corta que la periférica entonces la córnea humana es oblata eh, prolata, perdón, la córnea humana es prolata. ¿Y esto qué es lo que en qué resulta? Pues entonces que los rayos que pasan por la periferia no tienden a enfocarse en el mismo punto que los rayos que pasan por el eje central de la córnea. Y entonces en vez de esto que es lo que vemos en todos los libros de física como todos los rayos convergen perfectamente pues realmente lo que pasa es más algo parecido así y que hay diferentes puntos de donde convergen los rayos y esto se traduce en visión borrosa y este es el principio pues que se llama aberración esférica y es en su forma más sencilla la su manifestación es el astigmatismo. Entonces en términos prácticos ¿cómo funcionan las gafas? Entonces ¿qué es lo que hacen las gafas? Los rayos de luz de una fuente que se separan son divergentes si los rayos se separan la emergencia es negativa y una lente negativa es un prisma unido por sus ápices y que diverge rayos de luz los rayos de luz de una fuente que se unen son convergentes y si esos rayos se unen la emergencia es positiva entonces dos prismas unidos por su base forman una lente positiva y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues entonces volvemos a este esquema que hice del ojito entonces aquí tenemos el ojo emétrope y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en un ojo hipermétrope miope aquí tenemos un ojo miope porque los rayos están haciendo convergencia antes de la retina y es la visión borrosa en la persona entonces ponemos una lente negativa antes del ojo y entonces pueden ver como los rayos divergen un poco antes de llegar a la córnea y consecuentemente convergen hacia la fobia y entonces por eso que aquellos de ustedes que sean miopes pueden ver que la fórmula de sus lentes dice menos algo ¿sí? es un lente divergente para los hipermétropes es más bien lo contrario los hipermétropes los rayos tienden a converger detrás de la retina entonces si ponemos una lente positiva antes del ojo lo que pueden ver es que los lentes tienden a converger en la retina esos son los principios básicos que rigen las gafas y ¿qué es lo que pasa con los colores? pues entonces hay todo un espectro que se llama el espectro de la luz y hay un espectro de la luz visible donde las longitudes de onda más altas son los colores rojos y las longitudes más cortas son los colores morados y azules y entonces el índice refractivo cambia también con la longitud de onda y esto complica las cosas un poquito más las longitudes de onda largas como el rojo viajan más rápido que las longitudes de onda medias y que las longitudes de onda cortas y las longitudes de onda largas como el rojo tienden a tener menos influencia por la reducción entonces los voy a mostrar aquí de forma esquemática aquí pueden ver un haz de luz blanca que es refractado y como pueden ver la luz azul tiende a ser refractada en mayor forma que la luz roja es menos afectada por el cambio en los índices refractivos yo me imagino así y así es como me acuerdo si uno piensa en un carro de carreras que va rápido en un Ferrari pues uno piensa que es rojo y el rojo va más rápido a diferencia de un azul que es pues algo que va a pareciera como si iba corriendo un poquito más lento o triste y esto lleva a otro fenómeno además de las aberraciones esféricas hay aberraciones cromáticas y entonces se los voy a explicar así si se enfocan por ejemplo en las longitudes de onda amarillas en la retina entonces como el rojo tiene una longitud de onda más largo como pueden ver acá se van a enfocar detrás de la retina y el azul se va a enfocar anterior a la retina y es por esto que pacientes que pasan por cirugías oftánicas de cualquier tipo incluyendo cirugía de catarata cirugía de retina o cirugía de refractividad pueden notar dependiendo del tipo de cirugía y los materiales que se usen cambios en su percepción del color y vean esta pantalla por ejemplo entonces si ustedes se fijan esto no aplica para los que son presbitos pero para la mayoría de los que están acá que creo que es un público bastante joven traten de enfocarse por un momento sobre el rojo aquí todas las letras tienen el mismo y tienen la misma tipografía y el fondo es negro enfóquense sobre la palabra rojo y ahora pasen a la palabra azul la palabra azul y enfóquense en ella por unos segundos ¿cuál de ellos ven que parece salirse más de la pantalla? si se toman un poco de tiempo para enfocar se van a dar cuenta que el rojo es el que brinca más que la pantalla y esto ¿por qué sucede? y esto les explica por qué el logo de Netflix parece aunque sea así plano salirse de la pantalla esto se debe a lo siguiente entonces habíamos hablado que los rayos rojos tienden a enfocarse detrás de la retina entonces pasa un fenómeno de acomodación donde el cristalino tiende a engrosarse y esto hace que aumente el poder refractivo del cristalino y los rayos rojos se enfoquen en la retina pero esto además magnifica la imagen un poco y entonces tiende a hacer que las palabras que son rojas sobre un fondo negro tiendan a saltar de la pantalla yo voy a hablar de cirugía refractiva y para mí la cirugía refractiva no la moderna sino va en la redundancia de la antigua comenzó con la cirugía de catarata que fue una de las primeras patologías que se estudió y dentro de la oftalmología se hacía por cirujanos hace muchísimos años y esta cirugía se llamaba Coucher que viene del francés de recostarse y era porque recostaban al paciente y con una aguja larga lo que hacían era perforar el ojo y luxar hacia la cámara vitria la catarata de tal forma que pudieran entrar luz al ojo obviamente los pacientes quedaban viendo terriblemente mal y en muchas ocasiones tenían que usar cirugía tenían que usar gafas para poder ver bien pero quién mejor para explicar la cirugía de catarata moderna que el mismo doctor Barraquer y aquí los dejo con un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron que se le hizo a la familia Barraquer para televisión española hace unos cuantos años donde le explica cuáles eran los principios que él estaba tratando de diseñar con la queratomideosis después de todo esto yo quisiera al profesor preguntarle a propósito de un procedimiento que se llama creo después de recordar esas escenas que son historia ya yo quisiera ahora profesor preguntarle a propósito de un procedimiento que usted utiliza que usted fue el primero en utilizar y que se llama si no recuerdo mal la queratomideosis y me gustaría que le contase usted ahora mismo en qué consiste eso es muy sencillo consiste en cambiar el poder de enfoque del ojo ahora para que lo comprendan puedo decir pues que la cornea es como el vidrio de un reloj el ojo entonces la operación consiste en quitar parte de este vidrio cambiarle la forma para hacerlo que se vuelva un lente positivo o negativo y se vuelve a colocar en su lugar creo que se congela naturalmente y después se somete un torneado esto es para hacer posible el cambio de forma porque el tejido es muy blando entonces conviene endurecerlo para poderlo tallar como si fuera de vidrio o de plástico y una vez que se ha conseguido esto se descongela y se vuelve a colocar en su lugar usted más que un hombre de clínica es un investigador no tanto en el primer lugar yo soy cirugano en el segundo lugar soy médico y en tercer lugar soy investigador especialmente en el campo de la cirugía y de la medicina que es de la biblioteca del Instituto Barraquer de pues básicamente cómo funcionaba la queratomileosis que fue el inicio de la cirugía refractiva moderna y altamente pues predecible como como la conocemos hoy en día aquí pueden ver una imagen que se hace sobre un ojo experimental y cómo se saca un lentículo corneal se utilizaba un micro querátomo para sacar este lentículo corneal que es después el que se procedía a tallar entonces aquí ven una descripción un poquito más gráfica de qué es lo que hacía el micro querátomo cómo aplanaba la córnea y lograba sacar en esencia una pequeña sección anterior de las lamelas anteriores corneales y esta es la queratomileosis parabólica y aquí muestran exactamente cómo se hacía el procedimiento para aquellos que estén interesados estas máquinas todavía están en la clínica Barraceri y están puestas ahí en el museo y pueden verlas aún hoy en día aquí pueden ver primero cómo se calibraba el instrumento y era algo bastante interesante porque obviamente esto obviamente pasó a la historia de la oftalmología pero es bonito ver cómo algo que se parecía tan descabellado que parecía tan descabellado en esa época se lograba ver y cómo los pacientes pues sentían su gran mejoría aquí pueden ver el lentículo cómo es puesto sobre uno de los lados del torno y este comienza a girar el lentículo es fijado y a él se le acerca una cuchilla tremendamente afilada y como bien mencionó el doctor Barraquer el profesor Barraquer dijo pues que se congelaba y esta congelación permitía que el tejido se endureciera ustedes pueden ver cómo se congelaba y esto se hacía con dióxido de carbono y en esencia lo que se hacía era tallar el lentículo imagínense que esto es la córnea de un paciente miope entonces se le resta un poquito de poder un poquito de tejido y cambia sus índices refractivos y su poder dióptrico y nuevamente después de que fuera tallado este lentículo se removía ahí pueden ver cómo la máquina se separa se descongela posteriormente aquí ven cómo quitan el lentículo y pues este lentículo es llevado nuevamente a quirófano para ser suturado en el ojo del paciente la explicación gráfica de lo que está pasando es lo siguiente imagínense que esto es un ojo miope y entonces lo que se hace es cambiar el poder de la córnea se le resta un poco de tejido se le resta poder refractivo y entonces se llega a la enetropía esta es pues la charla que les tenía preparados de los principios físicos de la cirugía refractiva los dejo con el doctor Otero que es mucho más conocedor que yo en el tema y pues cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto se las contesto yo o aún mejor el doctor Otero que se ve mucho más que yo en el tema toda la información de los libros de la academia y de la biblioteca del Instituto Barraquero muchas gracias excelente Amir excelente presentación un momentico yo busco acá Amir es un super docente además que yo creo que las personas que hacen ver fáciles las cosas son las que más saben o sea Amir sabe mucho muchas gracias Amir excelente charla excelente muy buena te felicito aquí una cosa con cornea open perfecto bueno entonces como Amir muy bien les les presentó los principios ópticos de la cornea y toda la la búsqueda que hizo el doctor Barraquer en poder modificar la cornea de una forma predecible y precisa y obviamente al doctor Barraquer se le da todo el crédito de crear todo un campo como el de la cirugía refractiva pero hay un crédito que él tiene que es enorme y es empezar a tratar de automatizar la cirugía él se dio cuenta desde muy temprana edad en su profesión de poder hacer las cosas más predecibles mediante la automatización y esto él lo hereda de su padre del doctor Ignacio Barraquer y Barraquer quien a comienzos del siglo XX inventó un instrumento que se conoció como el ericifaco y era una pequeña cucharita muy chiquita que tenía en su mango era básicamente hueca y ese mango se conectaba a un vacío y esa cucharita el doctor Ignacio Barraquer y Barraquer o sea papá del doctor Ignacio abría el ojo y entraba y ponía la cucharita en el cristalino y ese vacío sostenía el cristalino y lo podían quitar y yo creo que es la primera aplicación moderna de tecnología para sacar una catarata entonces el doctor Barraquer uno de sus primeros trabajos que hizo en Barcelona el doctor José Ignacio que es el que viene aquí a Colombia hijo de Ignacio Barraquer y Barraquer fundador de la Barraquer de Barcelona es un instrumento que hace la incisión en la córnea de una forma automatizada y predecible o sea pone un anillo de succión en la córnea con el que sostiene el ojo y es básicamente un portacuchillas automático que se mueve haciendo la incisión en una angulación precisa para una luego una adecuada posición de los bordes de la herida lo cual obviamente termina siendo cirugía refractiva porque disminuye o hace mucho más predecible el astigmatismo entonces el doctor Barraquer en toda esta persecución obviamente busca varias cosas que son esenciales en la cirugía cordial uno es la precisión nosotros estamos trabajando en un tejido que es bastante pequeño y el cual tenemos muy poco margen de error segundo es microcirugía o sea necesitamos magnificar lo que estamos viendo para poder trabajar de una forma adecuada y otro de los aportes del doctor Barraquer fue la introducción del microscopio quirúrgico en cirugía oftalmológica y como muy bien lo mostró Amir en su presentación se debe respetar la arquitectura corneal para obtener un buen resultado Amir les habló de la importancia por ejemplo de cómo el ojo seco o trastornos en la superficie hacen que la refracción cambie y la agudeza visual se disminuya no les contó que la cornea que es aquí en este video este tejido que está en la parte delante del ojo muy bien como lo explicó el doctor Barraquer como la mica del reloj en el reloj tiene una arquitectura especial que lo hace que la hace transparente si en un tejido humano deja transmitir la luz y eso lo logra mediante la organización de las lamelas las lamelas son las células corneales las cuales tienen una organización en hexágono y esta organización de esas lamelas la distancia entre cada una de estas lamelas es de más o menos 60 años entonces cada cirugía que nosotros hacemos que interfiera con esta arquitectura que haga que se acumule el líquido y se separen esas lamelas a más de esa distancia entonces pierde el efecto de interferencia destructiva y hace que la luz no se transmita de una forma adecuada o se transmita se difracte como lo mostraba Amir en los rayos de luz a distintos sitios produciendo obviamente aberraciones ópticas entonces la cirugía corneal hasta hace relativamente reciente y puedo decir que todavía pues depende mucho de la habilidad del cirujano y creo que en la oftalmología personas tan hábiles como el doctor Barraquer hay pocas ustedes lo pueden ver la meticulosidad con lo que hace este procedimiento lamelar una keratoplastia laminar un trasplante laminar el cual lo hace con esa espátula que ustedes vieron que él inventó que se llama una espátula piriforme para obtener unos resultados refractivos adecuados entonces no voy a hablar de los trasplantes en los Estados Unidos ni cómo ha cambiado los trasplantes ni los que hacemos en la barraquer realmente esto lo tenía en esta charla pero creo que no está basado en los principios pero las ventajas de los láseres en cirugía corneal son enormes y básicamente tenemos una gran cantidad de láseres los cuales utilizamos creo que el doctor José Ignacio Barraquer la semana pasada les habló del láser Eximer para corregir la córnea o seguro que les hablarán yo les voy a hablar sobre un láser que utilizamos en cirugía corneal que es el láser de Femto II y la ventaja del láser es obviamente que nos ayuda a compensar a veces las inhabilidades de los cirujanos pero nos ayuda a hacer los procedimientos muy predecibles y les voy a hacer un paréntesis para hablarles de una cosa que sucede en cirugía y es que nosotros podemos tener dos pacientes operarlos el mismo día hacerle a los dos el mismo procedimiento y tener dos resultados totalmente distintos esto no solamente sucede en cirugía optálmica sino creo que sucede en muchos ámbitos de la medicina y hay una conferencia que le escuché una vez al profesor José Félix Patiño que se llamaba teoría caos incertidumbre cirugía y si ustedes no están relacionados con la teoría caos la teoría caos es una teoría de los años 60 es una teoría matemática en los cuales analizaban resultados de procesos matemáticos con distintas fuentes de entrada entonces lo que se veía es que si uno arrancaba el cálculo con un número que era 0.00001 e introducía el cálculo a la computadora obtenía un resultado pero si uno introducía 0.00012 el resultado era totalmente anómalo y eso es lo que pasa un poco en cirugía que hay días en los cuales las cosas no salen como aspiramos que salgan sino podemos hacer el mismo cirujano el mismo procedimiento pero el resultado es distinto y eso es lo que nos hacen los láseres nos ayudan a que siempre empecemos en 0.0001 y no 0.00012 o sea nos hace que el resultado se vuelva muy predecible y por eso Amir también les mostró como el doctor Barraquer para modificar la cornea pues automatizó todo el proceso logró hacer que se verificara y se reseteara para que siempre tratara de ser muy predecible incluso en los años 70 él invirtió una plata en una compañía de Los Ángeles para crear un láser para trabajar en la cornea entonces el láser de femtosegundo como les mostró Amir nosotros tenemos varios espectros de la luz dependiendo de su longitud de onda tenemos las longitudes de onda cortas que están en el rango de ultravioleta y las longitudes de ondas largas que están en lo que llamamos la luz infrarroja los láseres y Amir también les mostró al profesor Einstein que pues básicamente sus teorías son las que dan el nacimiento a los láseres los láseres básicamente son excitación de unos elementos entonces si nosotros cogemos por ejemplo un gas florinado digamos argón fluoruro que es el láser éximer y lo estimulamos con grandes cantidades de energía 20.000 o 25.000 voltios básicamente esos átomos pasan a un estado excitado o sea sus electrones pasan a su estado excitado y cuando vuelven a su estado original emiten un fotón o una luz y ese fotón básicamente se puede canalizar y enfocar y se vuelve el láser y dependiendo de la longitud de onda de ese fotón pues va a tener ciertas propiedades sobre los tejidos entonces este láser el láser de 30 segundo es un láser que está en el rango de aquí de 1064 nanómetros porque es un láser infrarrojo de cristal de neodin o sea igual que los jacks que usamos para hacer capsulotomías con una longitud de onda de 1053 nanómetros una energía muy baja de 0.03 a 2.5 milijulios pero lo que lo diferencia de los otros láseres de neodin es la duración del pulso que es una duración muy 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 corta entre los 500 y 800 centosegundos y aquí les muestro en esta gráfica lo que es un segundo lo que es la percepción visual lo que es un milisegundo lo que es un ultrasegundo lo que es un segundo y dónde está el centosegundo o sea que es una velocidad muy rápida muy corta o sea y eso hace que a diferencia del jack no produzca ningún daño colateral este efectosegundo básicamente está a la 10 a la menos 15 o sea es realmente rápido y corto entonces al enfocar ese láser en un tejido básicamente lo que va a hacer es que el tejido al interactuar va a producir una onda de choque esa onda de choque va a hacer que se forme una burbuja de cavitación porque la onda de choque se expande y esa cavitación básicamente forma una burbuja o un hueco en el tejido si yo sobrepongo estas burbujas de cavitación una sobre otra pues básicamente lo que logro es un plano de disección entonces hay el principio de cómo funcionan estos láseres para trabajar en la corte a diferencia del éximer que el éximer básicamente es un pulso de luz con una onda mucho más corta pero una duración mucho más larga y eso produce una ruptura de las de las uniones de carbono en las básicamente en las células y eso hace que se produzca una evaporación del tejido entonces aquí vemos cómo está funcionando el láser de centosegundo cómo están estas burujitas no se alcanzan a ver porque habrían sido muy pequeñas pero están unas sobrepuestas por la otra y vamos generando un plano de disección estos planos de disección en la córnea y aquí vemos una foto histopatológica de la córnea si ustedes se acuerdan de su anatomía corneal la córnea tiene cinco capas tiene el epitelio la Bowman y tiene el estroma que es la que yo les hablaba de la orientación de las lamelas las lamelas son básicamente estas células tiene la de cemento y tiene el endotelio entonces si yo enfoco el 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 láser en cualquier parte en cualquier parte de estos tejidos pues voy a poder poder generar un plano de disección la córnea la córnea la córnea tiene una cosa especial y es que las lamelas anteriores están mucho más empaquetadas o están empaquetadas mucho más de una forma mucho más compacta en el tercio o la mitad anterior y mucho menos compacta en las en el estroma profundo y eso va a tener unas implicaciones que las vamos a ver más adelante de las aplicaciones del láser del láser de fomto en la cirugía corneal entonces básicamente podemos aplicar los el láser de fomto segundo en cirugía corneal de varias formas lo podemos aplicar en los trasplantes ya sea en teratoplastias penetrantes teratoplastias o trasplantes laminares profundos o trasplantes laminares anteriores lo podemos aplicar en cirugía refractiva y queratocono ya sea para crear los túneles de los anillos que ponemos en la córnea o lo podemos utilizar para crear el flap o el disco que levantamos para poder aplicar el eximer en la cirugía refractiva corneal guiada con eximer y ahora hay una aplicación moderna que es lo que se llama el smile que es hacer el mismo principio que propuso el doctor Barraquez de retirar tejido de la córnea pero retirar básicamente un lentículo del estroma corneal entonces yo con el láser puedo hacer un corte anterior un corte posterior a una profundidad determinada con un grosor determinado y retoma removiendo este tejido puede obviamente cambiar el radio de curvatura de la córnea entonces la pregunta siempre es en cirugía refractiva el láser de fotosegundo es útil en cirugía refractiva es una herramienta que ha llenado nuestras expectativas en cirugía refractiva corneal y es mejor que el microqueterátomo en cuanto a resultados el microqueterátomo es el estándar que usábamos es un instrumento inventado por el doctor Barraquez que es básicamente una cuchilla oscilante que crea ese disco que les mostró a Mir que él congelaba y torneaba hoy día lo utilizamos para levantar un flap de la córnea y aplicar el láser en el estroma anterior entonces la principal aplicación hasta ahora del láser de fotosegundo es la cirugía refractiva el 99.9 de los procedimientos que hago de que la tomileusis lo hago con fotosegundo porque me permite crear estos flaps que son perfectos y muy predecibles nosotros hicimos un estudio en la clínica evaluando cómo eran estos flaps o estos cortes anteriores que hacíamos de la córnea para poder aplicar el láser y evaluamos básicamente dos tipos de microqueterátomos el láser de fotosegundo y evaluamos qué tan profundo qué tan predecible eran los cortes que nosotros queríamos hacer y básicamente lo que encontramos es que con el microqueterátomo cuando tratábamos de hacer un corte de 130 micras encontramos un corte en promedio de 158 micras o sea un corte mucho más profundo cuando utilizábamos el microqueterátomo pendular que fue inventado por un alumno el doctor Barquer un colega nuestro y compañero de residencia mío el doctor Carriazo cuando intentábamos hacer un corte de 130 micras logramos un corte en promedio de 124 y cuando utilizábamos el intralase que es un láser de centosegundo de 60 hercios y intentamos hacer un corte entre 100 y 120 micras logramos en promedio 106 mil entonces aquí nos damos cuenta como el láser es mucho más predecible que los microquerátomos y esto tiene implicaciones biomecánicas porque si yo quito mucho tejido o interfiero mucho tejido debilito la córnea y la córnea se puede protruir o extasiar y aquí vemos los rangos ya vimos el promedio en la diapositiva anterior y aquí vemos el rango con el microquerátomo de Moria Barraker Carriazo cuando buscábamos 130 micras logramos un mínimo de 54 y un máximo de 197 cuando utilizábamos el pendular logramos un microquerátomo logramos un mínimo de 79 y un máximo de 154 y cuando utilizamos el intralase logramos un mínimo de 79 y un máximo de 129 o sea no solamente es más predecible sino el spray es mucho más compacto con el láser aquí vemos el flaco el microquerátomo que casi no se nota y con el láser de fémptosegundo tampoco cuando nos enfocamos en el borde ustedes pueden ver que aquí se alcanza a visualizar el borde del corte con el fémptosegundo lo vemos más porque el microquerátomo hace un corte angulado a 26 grados en cambio con el fémptosegundo podemos programar el corte en el ángulo que queramos entonces lo podemos hacer mucho más visible entonces aquí vemos lo que les contaba los distintos cortes pero la importancia de esta diapositiva es que cuando tratamos de hacer un flaco con el láser de fémptosegundo cuando tratamos de hacerlo más superficial somos mucho más predecibles en la medida que nos vamos mucho más profundos la predictabilidad o el spread es un poco mayor si se dan cuenta cuando tratamos de hacer 120 micras lo damos promedio 130 pero con un más menos 21 micras en cambio cuando tratamos de 90 hicimos 100 en promedio un spread de 10.74 entonces para responder las preguntas que les hice al principio es el láser de fémptosegundo útil en cirugía corneal la respuesta es sí es una herramienta que hay enganado nuestras expectativas de cirugía refractiva corneal la respuesta es sí y es mejor que el microquerátomo en cuanto a resultados la respuesta es no sin embargo el hecho de que es un láser y que es muy predecible que podemos ver lo que está sucediendo nos hace hacer la cirugía mucho más tranquilos y yo les cuento cuando el microquerátomo pasa por la cornea básicamente se ocluye la visualización de la cornea y en ese momento no importa la experiencia que uno tenga uno siempre está pensando y rezando Dios mío que salga perfecto lo que no pasa con el fento porque estamos viendo lo que está pasando y si vemos que el fento se para en la mitad simplemente uno lo reprograma y lo vuelve a hacer si el corte sale irregular con el microquerátomo toca poner todo en su sitio esperar tres meses con la frustración que eso tiene para el paciente y volver a intentarlo a una profundidad mucho mayor en cuanto a los trasplantes el láser de reumptuosegundo es útil las preguntas que les hago es o que nos hacemos es el láser de reumptuosegundo es útil en trasplantes penetrantes laminares anteriores o laminares profundos es una herramienta que ha llenado nuestras expectativas en cirugía de trasplantes y es mejor que las técnicas manuales en cuanto a resultados entonces les voy a mostrar la aplicación del láser de fentosegundo en un paciente que tuvo una úlcera corneal y se curó una úlcera infecciosa este es el resultado de una gran cicatriz que compromete todas las capas de la cornea entonces decido utilizar el láser de fento para hacer el trasplante de cornea aquí ya hemos hecho con el láser el corte sobre la cornea entonces simplemente lo que tengo que hacer es básicamente encontrar con este ganchito donde está el borde y una vez he logrado encontrar el borde simplemente con una pinza procedo a separar el tejido del receptor para obviamente luego poner el donante si ustedes se dan cuenta donde no hay cicatriz el láser básicamente cortó perfectamente yo puedo personalizar este corte para hacerlo de la forma que yo quiera en la zona donde hay una cicatriz como está opaca la cornea pues no pasa adecuadamente el láser por eso es que no lo corta bien y tengo que terminarlo con tijera una vez termino el corte y lo voy a adelantar un poco se procede a poner el botón donante que lo he hecho también del tamaño que yo quiero con el láser de fento segundo lo cual hace que la coaptación entre el donante y el receptor sea perfecta una vez sutural se dan cuenta como los bordes se coaptan de una forma perfecta haciendo obviamente que el resultado astigmático sea menor entonces es la pregunta ¿realmente el láser de fento segundo reduce el astigmatismo versus las técnicas de preparación mecánicas y manuales? la respuesta es no la respuesta es que aunque hay un beneficio y este es un estudio publicado en oftalmología que es el journal más importante de oftalmología en el mundo encontramos que aunque en un principio si hay un beneficio de los pacientes en el astigmatismo de los pacientes con láser de fento segundo una vez se han retirado las suturas el resultado básicamente es el mismo entonces aunque sí tiene un beneficio en cuanto a la coaptación no hay un beneficio real en cuanto al astigmatismo en términos de transparentes laminares anteriores entonces aquí no queremos cambiar todo el espesor de la córnea sino quiero cambiar solamente la mitad anterior de la córnea ya sea porque hay una opacidad entonces es una gran aplicación porque el microkerátomo aunque lo podíamos hacer teníamos que cambiar el anillo de succión que es lo que sostiene el ojo para hacerlo más bajito para hacer el corte a la profundidad que queremos entonces el láser es de gran utilidad y aquí les muestro un paciente que tenía esta opacidad anterior en la córnea porque le habían puesto unas inyecciones en cali él tenía el antecedente de una cirugía refractiva incisional de dobles paralelas y entonces este paciente le hice una tomografía óptica coherente que es básicamente un escáner de luz básicamente de luz con un interferómetro y puedo visualizar las capas de la córnea entonces me doy cuenta que la profundidad de esta cicatriz llega hasta las 248 micras anteriores entonces aquí lo que hago es utilizar el láser de efecto segundo unas 20 micras posteriores y hago el corte en el donante y en el receptor de la misma forma aquí como se dan cuenta se llama una cámara artificial y en esta cámara artificial lo que estoy haciendo es poniendo el donante y hago el corte a la profundidad que quiero del tamaño que quiero y hago exactamente lo mismo en el paciente entonces aquí es para mostrarles cómo se hace en el donante y cómo se hace en el paciente obviamente uno de los problemas que tienen estos láseres es que como es luz pues los medios tienen que estar transparentes para lograr una disección adecuada pero ustedes van a ver en este caso una vez se ha hecho la aplanación que esto para que funcionen bien toca aplanar la córnea para lograr unos cortes adecuados entonces van a ver cómo el láser empieza a ser básicamente un corte simétrico en el receptor como lo estamos haciendo en el donante aquí cuando hice este siempre tuve la duda si realmente iba a lograr una disección adecuada pero lo van a ver aquí ya una vez se ha hecho el corte como lo voy a adelantar un poco como ha disectado adecuadamente bien básicamente en todos los sitios excepto en la zona donde estaba esta opacidad aquí sin embargo logro un plano de disección y simplemente con el gancho no tengo que cortarlo lo puedo retirar me fui un poco más no tan profundo por eso es que queda algo de la cicatriz y van a ver un poquito más adelante si les adelanto el video que simplemente pues con un ganchito termino de quitar aquí esta opacidad aquí nuevamente en la medida que nos vamos más profundos con el láser de efecto segundo pues es mucho más irregular el hecho y eso obviamente tiene un impacto sobre la calidad visual porque a mí les mostraba como cualquier desorganización en esto nos puede producir una 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 interferencia en la transmisión de la luz una vez se ha hecho la disección entonces se procede a suturar el injerto con un resultado que es ópticamente muy bueno vemos algunas pequeñas opacidades pero realmente este paciente después le operé la catarata logrando una visión bastante aceptable vemos la interfase que es perfecta entonces para las trasplantes profundos realmente no es una buena opción lo que les mostraba en la en la diapositiva de la histología en la medida que las lamelas están menos empaquetadas pues el láser uno no puede poner esas burbujas de cavitación tan seguidas entonces el plano de disección es muy irregular y esto es lo que el resultado sin embargo uno podría hacer esto para luego disecar con una gran burbuja que es lo que hacemos para las laminares profundas es inyectar aire para separar la de cemento de las lamelas profundas y lograr una disección mucho más homogénea ayer específicamente hice un procedimiento de estos con fentos segundo quité las lamelas anteriores y luego hice una disección con burbuja para lograr un plano muy homogéneo entonces como respuesta es útil la respuesta es sí sí y en laminar profundo no porque el costo es muy grande para después tener que hacer la disección con aire es una herramienta que ha llenado nuestras expectativas yo creo que por el costo sobre todo no es la panacea si el costo fuera comparable hacerlo con los instrumentos mecánicos que tenemos yo creo que lo utilizaríamos más porque aunque sí es predecible realmente el beneficio como les mostré en cuanto al resultado astigmático pues no justifica el costo de la tecnología y es mejor que las técnicas manuales en cuanto a resultados como les mostré no en las laminares anteriores sí y en las laminares profundas definitivamente no entonces ¿cuáles son las nuevas aplicaciones del láser en todo segundo? pues como esto es un cuchillete podemos hacer cortes en la córnea como queramos yo les hablaba del smile que es básicamente quitar un lentículo del estroma sin tener que cortar las lamelas anteriores y eso puede tener unos beneficios en términos de la biomecánica de no debilitar la córnea pero hay un procedimiento que también fue introducido por el doctor Barraquer que se llama una resección laminaria increciente y es para mejorar los astigmatismos es un procedimiento refractivo porque estamos mejorando la reacción del paciente es un procedimiento refractivo después de trasplantes de córnea la complicación más grande de trasplante en los trasplantes de córnea o la más frecuente no es la más grande sino la más frecuente es el astigmatismo residual porque el astigmatismo depende de la coaptación entre el botón donante y el lecho receptor entonces por eso nosotros tenemos que ser muy precisos en los que hacemos y obviamente no solamente depende de eso sino depende de la cicatrización y muchas veces cuando los astigmatismos son bajos los podemos corregir con gafas cuando son moderados los podemos corregir con lentes de contacto pero cuando son altos la adaptación del lente de contacto es muy difícil entonces el doctor Barraquer introdujo en los años 60 lo que se llama una resección laminaria y creciente y es básicamente hacer una resección en semiluna de tejido en el meridiano más plano para luego suturarlo e incurvar este meridiano entonces si yo incurvo este meridiano aplano este meridiano y redondeo la corte el doctor Barraquer propuso hacer una resección de caras paralelas para poderlo suturar el doctor Traumann que era el chairman del Manhattan A. de Newton mi fellow vino aprendió el doctor Barraquer y propuso hacerlo en cuña las dos funcionan bien y básicamente como regla del dedo gordo es que cada 0,1 de milímetro que resecamos o sea 100 micras corregimos una dioptría entonces si yo básicamente hago una resección en este punto de un milímetro voy a estar incurvando este meridiano en 10 dioptrías para que vean la cantidad de astigmatismo que podemos corregir hasta ahora estas resecciones pues las las hacíamos manuales y aquí les voy a mostrar cómo hacía yo o cómo hago en algunos casos todavía esta resección manual si ustedes se dan cuenta este es el borde del trasplante aquí vemos que hay un adelgazamiento se llama una hectácea al trasplante o sea se adelgazó por fuera del trasplante entonces yo voy a hacer una resección aquí en media luna y voy a suturar esto y esto lo hago básicamente manual esto es un cuchillete de diamante en el cual yo puedo programar qué tan profunda o qué tanto sale esta cuchilla para lograr hacer esta resección entonces esto tiene la ventaja de que puedo hacer la resección manual pero la desventaja es que obviamente depende de la habilidad del cirujano si ustedes se dan cuenta de este lado lo tengo que hacer con la mano derecha pero de este lo tengo que hacer con la mano izquierda y lograr esa resección pues obviamente tiene su dificultad una vez hecho la media luna básicamente con estas tijeritas quito el tejido que quiero retirar y luego se comprime la cornea y se sutura y eso hace que logramos una coaptación nuevamente del injerto redondeando la cornea y reduciendo el astigmatismo entonces el láser de centosegundo es una aplicación para esto la mayoría de láseres son una caja cerrada que no le permite aún hacer muchas cosas pero este específicamente que en la clínica tenemos dos láseres de centosegundo el intralase que es el que le mostré los estudios que usamos básicamente para refractiva y este Z8 que es un láser suizo que lo utilizamos para trasplantes para cataratas y para otros procedimientos entonces aquí hago unas marcas para poder orientar adecuadamente el láser y luego una vez he hecho la resección procedo simplemente con este ganchito a separar el tejido entonces si bien básicamente me hace el trabajo mucho más fácil y mucho más predecible y ahí lo separo y luego hago la resección él a veces si no se conecta los dos cortes pues tiene que hacer una resección realmente con la tijerita pero nuevamente es muy predecible el espesor y lo que hacemos y aquí termino de resecarlo lo voy a adelantar un poquito y procedo a suturarlo entonces procedo a suturar este es el resultado una vez suturado si se dan cuenta la córnea ya se ve mucho más redonda y este es el resultado topográfico entonces el astigmatismo nosotros lo podemos medir mediante topografías esto es básicamente un mapa de la córnea que nos muestra los radios de curvatura aquí donde lo vemos rojo está más curvo y aquí donde lo vemos plano azul perdón está más plano entonces este paciente tiene un astigmatismo post-keratoplastia 17.72 dioptrías le hice la resección en creciente aquí se ve donde estaba la resección y se redujo a 6.74 dioptrías luego este es otro tipo de topografía que se hace con básicamente hendidura en el cual podemos ver el grosor de la córnea y las elevaciones anteriores y posteriores no vamos a entrar en detalles de eso si algún día quieren yo les puedo hablar de las topografías y vemos el resultado luego le puse le operé la catarata le puse un lente cilíndrico que corrige el astigmatismo y el resultado si se dan cuenta su visión mejoró a 20-20 menos con un astigmatismo residual básicamente de 1.50 dioptrías refractivas o sea es un resultado espectacular este es otro paciente con 14.26 dioptrías aquí era el meridiano más plano después de haber hecho la resección en creciente se redujo a 4.66 dioptrías y la última aplicación es básicamente hacer lo que llamamos un remodelamiento corneal que fue propuesto por el doctor Barraquer esto es del libro del doctor Barraquer en los años 50 él hacía esta resección anular de la córnea y luego la suturaba sin embargo él se dio cuenta que el resultado se perdía muy rápidamente César Carriazo que les conté que es un compañero mío de residencia de la Barraquer trabaja en Barranquilla el que inventó el microcadrías como pendular desarrolló una técnica con el láser de femtosegundo que básicamente hace para los pacientes que tienen la córnea ectasiada o chipoteada en la cual la córnea protruye entonces hacer una resección en creciente guiada con el femtosegundo para corregir o aplanar la córnea y lo llamó en remodelamiento corneal aquí ya hemos hecho la resección con el láser y básicamente lo que hago es quitar ese anillo de tejido obviamente dependiendo de cuánto tejido quite yo pues voy a aplanar la córnea a mí les mostraba como si cambiamos el radiocurvatura le quitamos tejido en el centro la aplanamos pero si yo también le quito tejido en la periferia y lo suturo también logro el mismo efecto entonces aquí ya se ha quitado el tejido y procedo a suturar este es un procedimiento dispendioso porque hay que poner muchísimos puntos para que se coapten adecuadamente los bordes de del tejido básicamente resecado entre los dos entre los dos tejidos se van a dar cuenta como en la medida que se va suturando uno tiene que comprimir un poco la cámara anterior o para sacar líquido para que esto se posicione adecuadamente bien y se va suturando hasta que se logra una posición con 24 puntos y este es el preoperatorio aquí se dan cuenta esto es un chipote de la córnea luego se quita el tejido periférico y miren como aplana como les contaba azul los colores azules son más planos los colores rojos son más curvos y vemos el efecto de la aplanación en la córnea este es otro caso en el cual este es el preoperatorio este es el postoperatorio vemos la aplanación en la córnea este es otro el preoperatorio el postoperatorio y este es otro caso que para básicamente comprobar el resultado en los casos que hemos hecho que son muy pocos porque lo estamos haciendo desde finales del 2018 y son pacientes que iban a someter a trasplante pero decidí hacerle el remodelamiento para evitarle el trasplante logramos un equivalente esférico esta es la miopía que tiene estos casos porque la córnea tan curva induce miopía se pasó de menos 15 en promedio a más 425 o sea un aplanamiento casi de 19 dioptría esta es la agudeza visual preoperatoria de 002 o sea cuenta dedos mejora 024 que es 2070 y con corrección pasó de 016 que es 20100 a 040 que es 2050 y aquí vemos como las queratoprometrías promedio o sea el poder dióptrico de la córnea bajó de 57 dioptrías a 37 o sea casi 20 dioptrías en promedio entonces para concluirles este es un instrumento que va a hacer cada vez nuestra cirugía mucho más predecible que nos va a ayudar a tener resultados predecibles hacer los procedimientos mucho más fáciles con una rehabilitación mucho más rápida y creo que en la medida que los costos bajen obviamente lo utilizaremos muchísimo muchísimo más bueno muchas gracias estos son mis contactos y mi correo mi canal de youtube y mi instagram por si quieren unirse muchísimas gracias pido un poquito disculpas por todo el movimiento pero como saben son las novenas y ya hay movimiento aquí en la casa muchas gracias Ernesto esto ya nos compró una vez más cómo y por qué la oftalmología no es solamente una ciencia sino un arte ¿no es cierto? y qué arte qué belleza de cirugías unos expertos una belleza muchas gracias no a ustedes a ustedes y como les dije estoy a la orden para lo que para lo que quieran muchas muchas gracias espectacular el cierre de este año con estas charlas tan lindas aquí veo que en el chat hay algunas preguntas perfecto bueno sí no tenemos preguntas fue una excelente charla doctor Otero doctor Translater felicitaciones mil gracias muchas gracias buenísimo este cierre y como les dije todas esas cifras que tenemos ahí de nuestro grupo y lo más lindo como les conté es que esto es por el gusto y el placer de aprender y gracias a todos por hacer lo posible esto ha sido pues un éxito y seguiremos creciendo y estamos felices de contar con todos los profesores y los fellows los residentes y todos los participantes en este grupo muchas gracias bueno aquí hay una pregunta ¿ha tenido alguna implicación la capa de duda que se ha venido describiendo recientemente en la cirugía refractiva? bueno yo quiero decirles que esa capa de duda ese concepto de la capa de duda tienen que quitarla del léxico la capa de duda no existe histopatológicamente entonces si no existe histopatológicamente no existe es más en el artículo que se publicó sobre la capa de duda en Ophthalmology hubo los editores recularon diciendo que no lo debieron haber publicado la capa de duda o lo que se conoce como la capa de duda realmente es el estroma profundo y el estroma profundo y les voy a contar un poquito de por qué por qué Dúa le quiso poner ese nombre a la capa cuando uno hace una disección de las lamelas profundas con aire entonces uno básicamente lo que está separando es el estroma profundo de la descemente siempre creímos que lo que estábamos separando era la descemente pero lo que nos dimos cuenta y Dúa tiene mucho que ver en darnos cuenta de eso es que realmente lo que quedaba era no era la descemente propiamente dicha sino era una 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 capa o una una capa de que él la denominó Dúa pero como les digo es estroma profundo porque él básicamente lo que hizo fue unos estudios en córneas donantes en las cuales inyectaba aire quitaba la descemente y entonces él decía si yo quito la descemente y el aire estuviera justo antes de la descemente el aire se tendría que salir y no se salía entonces él dijo aquí tiene que haber una capa que es la que impide que no se ve que no se ve pero que está porque no deja que el aire se salga él hizo unos estudios para el rompimiento de esas capas profundas y encontró que cuando quedaba estroma profundo la presión de rompimiento llegaba a los 700 800 milímetros de mercurio en cambio cuando la burbuja pasaba y lo que quedaba era pura de cemento el rompimiento eran 6 nanopascales que son básicamente 50 milímetros de mercurio entonces él denominó que eso se llamaba la capa de Dúa pero como les digo histopatológicamente no se puede diferenciar esa capa del estroma entonces como no se puede diferenciar del estroma pues no se le puede dar ningún otro nombre sino estroma profundo son lamelas estromales que están adheridas al alencemento y que cuando el aire pasa pues las deja y entonces por eso hay esa diferencia entonces perdón por el regaño pero eso hay que quitarlo del léxico me parece que que todavía es muy controvertido porque cuando uno hace un análisis histológico de la cornea y les voy a mostrar acá nuevamente mi presentación esta foto si ustedes se dan cuenta esto es una tensión de PAS y aquí no vemos ninguna capa que tiña distinto hasta lo más profundo tiña igualito que el resto del estroma entonces si todo tiña igual y no se puede diferenciar histopatológicamente no puede tener otro nombre a diferencia de la Bowman que es una capa que es esta si ustedes se cuentan aquí está el epitelio que tiene su epitelio practicado aquí se ve una capa que no es ni lo uno ni es lo otro esa se llama la capa de Bowman y tiña mucho más que la de semen y que el endotelio entonces mi recomendación es que se quite ese término del léxico y pues obviamente en cirugía refractiva se no tiene ninguna implicación esto ya es para responder la pregunta porque la duda si existiese estuviese acá y la cirugía refractiva generalmente la hacemos acá espero que esta sea una buena respuesta perdón tal vez si me van a hacerle una pequeña acotación de la capa de Dubon es que así como usted viene histológicamente no hay ninguna diferencia uno puede agarrar cualquier tejido y por decirlo en los términos más sencillos hacerle todo el suming del mundo y va a encontrar algo de alteración o sea alguna diferencia estructural con el tejido aledaño pero eso no significa que histológicamente sea un tejido diferente o sea puede que las capas se confirguen de formas diferentes así como el estroma anterior no es igual al estroma posterior pero al final de cuentas es el mismo tipo de hacerlo perfecto que gran explicación doctor muchísimas gracias si alguien tiene alguna pregunta adicional la podrían enviar y si no podríamos dar la charla por finalizada bueno muchas gracias feliz navidad a todos yo me voy a rezar la novena un placer estar acá y les mando un abrazo feliz navidad para todos un abrazo y gracias chao listo feliz navidad y próspero año muchas gracias